suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de robert lewandowski mañana tenemos un partido de vida o muerte de liga en casa contra el atlético de madrid el rival más difícil ahora mismo de la liga y viene este medio culé palmero de xavi y publica esto en su portada de hoy sobre robert lewandowski ponte las pilas lewi el barça necesita la mejor versión de robert lewandowski en el segundo tramo de la temporada para aspirar a todo los registros goleadores del delantero polaco tras el mundial de catar están lejos de los que logró en su arranque blaugrana perdona ponte las pilas lewi ahora lewi quien debe ponerse las pilas o xavi así pagamos a lewandowski la liga que nos dio el año pasado la supercopa de españa siendo el máximo goleador así pagamos al pobre delantero polaco manipulamos y engañamos para proteger a xavi quien debe ponerse las pilas lewandowski o xavi pero vamos a ver a quién quieren engañar a quién a los culés yo creo que los culés es muy difícil engañarles es muy difícil engañar a la afición culé todos sabemos que lewandowski no le llegan balones no le llega ningún balón en condiciones ninguna pelota en condiciones para rematarla es un delantero de área es un 9 clásico de toda la vida que para marcar necesita ocasiones si hasta muchos periodistas culés de renombre lo ha reconocido si hasta los palmeros algunos palmeros de xavi han acabado reconociendo este hecho que la culpa no es de lewandowski la culpa es del planteamiento pobre de xavi que no le llega ningún balón si el pobre se ha convertido en centrocampista si fuera otro delantero pues le daría prácticamente igual y quedaría en el área esperando y si no marca pues dirá que están las cámaras que no me llega ningún balón y como no me llega ningún balón pues no marco así de simple y le echa la culpa a xavi no me llega ninguna pelota en condiciones pues no marco y el pobre le da coraje y baja al centro del campo a recibir la pelota se ha convertido en centrocampista con este planteamiento mediocre de xavi y ustedes en vez de apoyarlo que tenemos mañana un partido crucial que lewandowski puede ser crucial en el partido de mañana contra el atlético de madrid en vez de apoyarlo lo echáis a los leones lo echáis a los leones para proteger a xavi esta es la prensa culé esta es la prensa que de verdad defiende al barcelona si de verdad sois culés sois prensa del barça tenéis que defender este escudo tenéis que defender este escudo y decir la verdad y esa portada de ayer en vez de ponte las pilas lewi tenéis que haber puesto ponte las pilas xavi que no jugamos a nada que no generamos nada que dependemos de un lateral derecho que juegue de carrilero izquierdo para que nos resuelve un partido eso es lo que tenéis que poner el periódico no ponte las pilas lewi que estás en tu peor versión que no es verdad no es verdad lewandowski no está mal el que está mal es la forma de jugar del equipo que no juega nada que no genera nada lewandowski está en unas condiciones tremendas y se ve la selección polaca que marca siempre lewandowski este lewandowski lo pones en el city o del bayern y se harta de marcar goles se harta de marcar goles porque porque son equipos que juegan bien y generan muchas ocasiones si es uno de los tres mejores delanteros del mundo cómo va a ser malo lewandowski por dios cómo va a ser malo lo que está mal es la forma de jugar nuestra pero ustedes en vez de decir la verdad y decir y decir a xavi que no juega nada pues claro es más fácil meterse con el polaco que con el señor xavi es más fácil atacar al polaco que decir la vida la verdad la cara xavi decirle que no juegas a nada tío no juegas a nada no generas nada absolutamente nada ojo que así vamos muy mal muy mal esto me recuerda a la prensa palmera de bartomeu que en vez de decir la verdad le estaba aplaudiendo al señor bartomeu todas las gestiones que hacía y fijaos como hemos acabado en la mierda hasta aquí hasta aquí en la mierda hasta aquí hemos acabado por culpa de esta prensa que en vez de decir la verdad manipula intenta manipular intenta engañar para favorecer a unos y perjudicar a otros injustamente de pena me da vergüenza me da vergüenza y me da vergüenza este tipo de prensa ahí lo dejo y esto es lo que dijo lewandowski sobre el partido de mañana que tenemos cruciar contra el atlético de madrid ellos le echan mierda y él defiende al club como pocos vamos a escucharlo ganar está para para el club para el equipo muy importante pero mentalmente también sabemos debemos hacer un paso adelante está está normal pero temporal es muy muy larga pero claro queremos ganar cada partido y ahora ahora tenemos muy importante parte de la liga y espero ganamos los dos partidos y tenemos seis puntos siempre es difícil jugar contra atlético de madrid siempre atlético jugar muy bueno defensivo bueno atacar con buenos jugadores también pero somos esta persona jugados en casa y tenemos desde el primero minuto de jugar muy bueno atacamos y y marcamos goles y primero jugamos contra dos equipos donde son de clasificación muy alto y creo que sabemos para nosotros muy importante en defensivo jugamos muy bueno en defensivo atacamos con muchos jugadores en área atacamos área si tenemos muchos jugadores en área tenemos más ocasiones y posibilidades también a gols y a goles y sí claro está una una challenge para nosotros y queremos empezar ahora no sólo ganar pero también mejor jugar y está una grande lewandowski grande dentro y fuera del campo ya vamos con el temazo gol principal explota la bomba brutal pelea de xavi con uno de los pesos pesados del vestuario una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que xavi ha tenido hoy una brutal discusión con uno de los cracks más importantes del barcelona yo diría el que más se trata de nada más y nada menos atención que de ronald araújo la misma fuente afirma que el motivo de esta brutal discusión que ha tenido hoy xavi con araújo es la negativa del central uruguayo a jugar de lateral derecho si es que araújo lleva razón para qué hemos fichado a cancelo para que juegue de carrilero izquierdo porque rafinha y ferrán ni cumplen ni quieren jugar en esa posición total a ver cómo acaba esto esto ha sido todo por hoy amigos culés no se olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos